¡Estamos en un nuevo video! ¡Woo! Antes de comenzar con el video, me gustaría invitarlos a unirse al clan de Michael Jackson en Pixel Gun 3D. Si te gustan estos videos y juegas Pixel Gun, este es el lugar indicado. En el día en el que se subió este video, el clan está activo y es completamente gratis. Así que si no le tienes miedo al éxito, ¡no esperes más! Puedes recibir recompensas exclusivas como cofres de clan, ser ascendido oficial conforme a tu desempeño y muchas más. Pero eso sí, tenés que ser muy activo, de lo contrario, podrías estar en riesgo de ser pateado. Sin más dilataciones, arrancamos con el video. ¡Ja! ¡Chavales! ¡Ja! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Y bienvenides! ¡Y bienvenides! ¡A todes! ¡XC! ¡A un nuevo gameplay de Pixel Gun! ¿Vale, chavales? ¡Estamos aquí con el Banks! ¡Saluda, Banks! ¡Hola! ¡Dice hola, el Banks! ¡Vale, chavales! El Banks me acaba de comprar una nueva arma, ¿vale? ¡Otra vez! ¡Otra vez! En la camioneta del comerciante, chavales, ¿vale? La que está disponible durante cinco días, así que aprovechen. Esta arma no sé cuánto costó porque no vi, pero... Lo mismo que la de en medio, lo mismo que esas dos. Lo mismo que esas dos, dice el Banks, es la ametralladora de mano, chavales. Se ve bien, ¿eh? Mira. Creo que está a tope. Está a tope. Eficiencia de 423, chavales. Es automática y es una minipistola, según su peso es de 50, con capacidad de 80 y una cadencia de fuego de 99, chavales. No olvides ponerle los módulos, Pico. Exacto, hay que ponerle los módulos. Es un arma de principal, chavales. Un arma de principal. Ahí está, está abajo. Vale. Esta arma ha sustituido esta. La azul. Era una mierda. La minipistola de plasma, chavales. De 354. Vamos a quitarle los módulos, chavales. Después, vamos a un duelo acá con mi carnal, chavales. Para que le metamos sus vergasos con esta arma, chavales. Si es que se pudiese, si se quisiese, ¿verdad? Vamos allá, chavales. Muy bien, muy bien. Vale. Vale. Ahora. Chavales, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a todis. Estamos en un nuevo video. Y con mi carnal y el Vans, acompañándonos en esta gran aventura. ¡Ay, llama! Holy fan. Only fans, así es. Lo dijo muy bien el Vans. ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso, mamona! Quise decir, ¡eso, mamona! Estamos viendo que su arma es poderosísima. ¡Aaah! ¡Ayuda! Pero no tan poderosa como la vida. ¡Ja, chavales! ¡Ja! ¿Cómo ven? Todos unos vamos ganando por el momento. Vamos a ver si el arma del Vans puede ser de las suyas. ¡Chavales! ¡No, ayuda! ¡Usa el esquí, usa el esquí. ¡Oh, chavales! ¡Chavales! Estamos viendo que su arma es muy poderosa. Claro, si no te aplicas. Si, si no, ya valiste. Pero bueno, a saber qué tal. ¡Carga, recarga! Se volvió subirle el volumen a esta mierda. ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. ¡Chavales! ¡Eso es imperdonable! ¡Oh, chavales! ¡Chavales! ¡Oh, no, chavales! ¡Ehm! La arma que tiene el rorro es mucho más poderosa. ¡Uuuu! ¡Ayuda! Su arma es mucho más poderosa. ¡Ehm! Esta también debería de ser poderosísima. ¡Ehm! Pero es que esta arma, la que él tiene, causa mucho lag. ¡Causa mucho lag, chavales! ¡Aaah! ¡Ay, chavales! ¡Hemos ganado! ¡Ja! ¡Chavales! ¡Ja! Como ven, más parece que su arma no es tan, tan poderosa como prometía ser. ¿Cómo ven? Una revanchita. Una revancha, revancha, revanchita, ¿vale? Para, este, que pueda hacerle un poquito de relevancia a tu arma. Un poquito de... ¡Para! ¡Ayuda, chavales! Necesitamos usar más de pines de oro. ¡Chavales! ¿Qué te lo tienes? ¡Está disparando, chavales! ¡Esta arma es una mierda, chavales! ¡Esta arma es una mierda! ¡Ayuda, chavales! ¡Eso, mamona! ¡Ja! 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 ¡Ja, chavales! ¡Ya veremos, chavales! ¡Ja, chavales! ¡Ja, chavales! ¡Ja, ja! ¡Ja, chavales! ¡Ja, ja! Nos hemos escapado por un momentico. ¡Para darle un golpe de gracia! ¡Por supuesto, chavales! ¡Chavales! ¡Esta no es una mierda! ¡No la compren! ¡No la compren, chavales! ¡No la compren! ¡No la compren, chavales! ¡Ja, ja! ¡Para estar! ¡Ha, ja, ja! ¡Pregarme, rapidito! ¡Zzzzzzzzzz! ¡Ja! Chavales, me va a dar el golpe de gracia, me va a dar el golpe de gracia, chavales. ¡Aaah! ¡Hijo de su madre! ¡Es el alma del padre! No, aquí solamente te permite, es tu alma que compró, ¿eh, chaval? ¿Me ha escapado, chavales? ¡Ja, chavales! ¡Ja! ¡Conclusiones, chavales! Chavales, el alma que compró el Bikes es una mierda, no sirvió para nada. La verdad es que pude matarlo apenas dos veces, chavales. Vaya, me podría servir muy bien para el clan Starma, solamente para el clan. Pero contra duelos y otras batallas no me va a servir. A ver, le vamos a cortar porque ya se va a acabar. ¿Vale, chavales? No se compren el arma. Si quieren utilizarla contra oponentes poderosos o contra duelos, chavales, no la compren, ¿vale? El arma es una mierda, no mató aquí a mi contrincante, chavales. Está mucho mejor la de francotirador del anticampeón, chavales. Así de que, hasta aquí cortamos el video. Ya se la saben, le pueden dar like, compartir, suscribiros. ¡Yo soy el, chavales! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Despedidos Banks! ¿Despedidos Banks? Decepcionado estoy porque el arma fue una mierda. Así es, chavales. Como lo dijo el Banks, una mierda. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!